Renault ha anunciado recientemente que se desprenderá de 3.400 trabajadores y trabajadoras en España que actualmente prestan sus servicios en la factoría de Motores Valladolid, Cajas de Cambio de Sevilla y el centro de I+, D+, I. Ha recibido un montón de dinero, tanto de la Junta de Castilelo, de la Junta de Sevilla, de Andalucía, del Gobierno Central. Ahora resulta que se va, no le piden nada de todo lo que se les ha dado, porque es que lo hemos dado todos los trabajadores y trabajadoras, toda la sociedad en general. No se le pide nada, se va y aquí no pasa nada. Las plantillas de Renault le hemos estado esforzándonos en todo momento. En este momento llevamos dos años con los sueldos congelados, con un convenio que nos iba a garantizar el trabajo firmado por los sindicatos mayoritarios y en el que nos vemos semana a semana parados por bolsa de trabajo o incluso en algunas factorías por ERTE. Los trabajadores y trabajadoras están bastante confusos. A partir del segundo semestre de 2023 dejaremos de ser plantilla de Renault. Pasaremos a formar parte de otra empresa y eso es lo primero que tiene que asumir la gente. A costa del enriquecimiento de los dirigentes de Renault, los trabajadores y trabajadoras de Renault España estamos viendo peligrar nuestras condiciones de trabajo. Lo que tenemos que hacer es unirnos y trabajar el apoyo mutuo y la solidaridad. Lo único que queremos hacer ver a la plantilla es que la unión tiene que estar por encima de todo. Si la plantilla no se conciencia de que debemos ir todos a lo mismo, poco vamos a llegar a conseguir. Una empresa como Renault ha aprovechado una pandemia mundial para iniciar la cuarta revolución industrial y los obreros no nos hemos enterado. No nos hemos enterado, no nos hemos llegado a la unión, no hemos llegado a decir si nos juntamos todos podemos con el conflicto y nos gustaría que en este caso nos pareciamos a los franceses. Que cuando le atacan los suyos, cuando le atacan su casa, se unen todos y van contra el enemigo y el enemigo es el que se está llevando el dinero, el capital. Dependemos de marcas grandes que lo único que quieren es ganar dinero y que nosotros somos los somos números. Al final todo esto es dinero y si el capital o en este caso los dueños de Renault necesitan dinero para desarrollar sus proyectos que en teoría ellos creen que es lo que les va a dar la pasta para seguir ganando ingentes cantidades de dinero, pues si se tienen que cargar Palencia o se tienen que cargar Valladolid, se lo van a cargar. ¡Gracias!